¡Ey qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Juego de Carrega Regens Y vamos a continuar, estoy grabando este vídeo justo después del anterior Porque es que de verdad, es que tenía ganas de seguir jugando Es que tengo ganas de seguir viendo la evolución de nuestro equipo, de nuestros jóvenes jugadores De entrar en el mercado, realmente entrar en el mercado no va a cambiar nada Pero tengo ganas, tengo ganas de ver a nuestros jugadores que sigan progresando Que sigan llegando a empatar un partido, como en el episodio anterior Bueno, es un avance, es un avance, el objetivo de hoy es empatar dos, ¿vale? El objetivo de hoy es empatar al menos dos partidos Bueno, continuamos con nuestro Salford, ya con los dorsales cambiados, estadísticas recogidas, ya está todo Vamos a ver qué nos separa este episodio de hoy Lo primero es que vamos a entrar en el mes de enero y eso implica llegada de una nueva actualización de jugadores Van a llegar nuevos jugadores y llega un mes de enero en el que espero varias salidas de jugadores originales del Salford Vamos a ver qué preguntan por aquí Y por cierto, tengo una idea que igual puede venir bien, ahora lo ponemos Vale He puesto transferibles a todos los reservas Como no he podido ver el tema de los jugadores prometedores y todo eso Pues los he puesto a todos transferibles Ahora cuando veamos cuáles tienen los de jugador prometedor, pues los quitaré de transferibles Vale, pero de primera los he puesto a todos Y ahora cuando tengamos el primer entrenamiento veremos cómo empañamos esto A ver Vale, este no es de traspasarlo ni nada Este es de... ¿De qué quieres jugar? Pues me lo pensaré No va a jugar Vale, este... Vale, a ver, hay jugadores que están de acuerdo, otros que no No voy a decirle a ninguno nada malo Porque... Bueno, son jugadores que hemos sacado de nuestra cantera No quiero enfadarlo, ¿no? Como hicimos con los jugadores originales del Salford Simplemente quiero que se vayan y espero que se vayan de buenas y no de malas Tenemos informes sobre el filial y los tres ojeadores Vale, creo que teníamos un problema con esto Y era el espacio Era el espacio que estaba bastante ocupado Creo que era un problema bastante evidente que teníamos Yo de momento creo que no voy a tocar nada Creo que no voy a tocar nada Por cierto, estoy viendo por aquí que hay cositas Estoy viendo por aquí que hay cositas Wilbel tiene 56 de media Y nuestro medio centro defensivo tiene 51 Wilbel Vas a ser titular Tenemos a Oli Hughes Que es medio centro ofensivo, 55 de media Y nuestro centrocampista con la media más baja tiene 51 Eugenio era nada Y por aquí nada, nada Bueno, hay cositas Hay cositas La cosa es La cosa es que eso se va a quedar esperando Vamos a dejar esto en stand-by Porque Porque no tenemos sitio No tenemos sitio ni en el filial Ni en el primer equipo Así que de momento vamos a dejar todo en stand-by Y justo nos enfrentamos al Grimsby Casualidades Casualidades de la vida Y la idea que tenía Que comentaba antes Es jugar este partido Venimos a ganar Y golear al All-Hands Que tal si jugamos dos partidos seguidos Los dos como visitantes Y el equipo de repente sube la moral Y dejamos el equipo con la moral contenta Después de ganar dos partidos seguidos Y quien sabe Igual el equipo Después de ganar dos partidos seguidos Se viene arriba Y empieza a empatar No voy a pedir que empiece a ganar Pero igual empieza a empatar ¿Qué os parece la idea? Como no me podéis responder Voy a jugar el partido Por cierto Veo que algunos han subido Phillips por ejemplo Se ha puesto 61 Harris en 56 Benitez en 52 Vale, bien Es bueno que Es bueno, es importante Es necesario Que vayan subiendo Estos jugadores de media Vale, pues lo dicho Voy a jugar contra el Grimsby La cosa es Titulares, suplentes Los suplentes están cansados Los titulares No han jugado Pero también están cansados Los titulares están cansados De un partido de hace una semana Porque los titulares jugaron aquí el jueves Están cansados de jugar el jueves Estamos a miércoles En fin Creo que lo mejor Es dejar al equipo titular Para ese partido contra Walsall En casa Y a ver si conseguimos algo En ese partido Entonces aquí ¿Qué? Suplentes, titulares Yo creo que vamos a hacer Un poco una mezcla Yo creo que vamos a hacer Una mezcla por aquí Vamos a meter algún reserva Van a ser suplentes Pero suplentes con Más reservas Suplentes más reservas Vamos a hacer Y los titulares Que estén completamente descansados Para enfrentarse al Walsall Y a ver si sumamos Por lo menos un empate Vale, aquí Cambios Cambios A ver, voy a poner reservas Sé que estos reservas Los he puesto en venta Lo sé perfectamente Los acabo de De poner Pero Pero me da igual Vale, vamos a poner Algunos jugadores Vamos a poner algunos jugadores por aquí ¿Me trae izquierda? Me da a mí que no tengo Bueno, sí Tenemos a Evan Pues nada, pues Evan Evan es aquí por Navarrete Vamos a hacer un equipo de Realmente voy a hacer un equipo de reservas Con Baldwin, Hughes Y Cereza Porque es portero Y no necesito cambiarlo De hecho podría poner a Velázquez Por darle un partido Porque debute Podría hacer esto Simplemente porque Velázquez debute Vale, bien Más cambios Penilla Penilla en el centro del campo Arriba Morris Y Aguirre En bandas Y lugar no en punta Lugar no en punta Que ya lo probé En el partido que jugamos En el episodio anterior Ese del Del Holham Y no nos fue nada mal Y solo nos quedaría Quitar a Bennett Vamos a poner ahí Pues a Palan Sí Vamos a poner a Palan Porque está también Díaz Díaz puede jugar De medio contra defensivo Pues voy a poner a Díaz Voy a poner a Díaz No sé cómo van de potencial Y todo eso Ya lo he dicho antes Pero mira Vamos a jugar con un equipo reserva Bueno No tenía pensado hacer esto Pero El equipo titular Sí que ha cansado La semana pasada Los suplentes acaban de jugar Pues reservas No sé en qué estado De los tomos Porque no lo he fijado No sé si es Town Park Pero bueno Nos enfrentamos al Grimsby Town Efectivamente es ese Town Park Y aquí tenemos ese partido Grimsby Town En Salford City Jornada 25 puede ser Por ahí andaremos Jornada 25 más o menos Está nevando Mira En frente a las navideñas Que estamos Pues mira Pues es un buen detalle Y vamos a por ello Madre mía de mi vida Lo que ha hecho Aguirre Lo que ha hecho Aguirre Pero que has hecho Pero que maravilla Que has hecho Aguirre ¿Quién eres Aguirre? Te tengo en mente Aguirre Pero igual eres bueno Igual eres bueno Aguirre No lo sé Quiero entrar ya A los entrenamientos Y ver si Aguirre es bueno Porque ha hecho una maravilla Aguirre Después este no sé Si era García Creo que se la ha devuelto Aguirre Aguirre tenía que terminar Esta jugada Con un gol tremendo Qué bien El tiro no Joderle Aquí ha sacado el portero Se cambia los papeles Lugano con Aguirre 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 Lo voy a quitar Lo voy a quitar de transferible En cuanto termine el partido Mira ya no sabéis potencial Que va a tener este jugador Pero lo que ha hecho en este partido Ya merece quedarse Al menos esta temporada Acaba por cierto La primera parte Que me he callado aquí Pero no Es que era la última jugada De la primera parte 0-2 al descanso Contra el Kingsby Buena primera parte Dos acciones individuales Brutales De Aguirre Y un partido bueno En general También el portero Ha sacado un par de ellas Una en un centro Después de la segunda Jugada en un córner Y la verdad es que Aguirre 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 De verdad Que partido de Aguirre Esa última Aguirre De esa banda izquierda Y Aguirre Que provoca un córner Bueno Pues con esto Acaba el partido La verdad La segunda partida Ha sido más Más difícil Más tragada No ha habido una acción Individual Clarísima Uff Es la que acabo de fallar No ha habido una acción Individual De ninguno de los jugadores Atacantes De hecho el balón No ha salido hasta este córner Que hemos tenido ahora Desde el minuto sesenta y pico ¿Vale? Desde el minuto sesenta y pico El balón no ha salido Porque ha sido un partido De ida y vuelta De cortar yo la jugada En defensa Cortar ellos Y lo que digo Desde el sesenta y pico Incluso puede que Esta jugada del minuto cinquenta y seis El balón No ha salido fuera No he hecho ni siquiera cambios No he podido No ha salido el balón Podría haber tirado el balón fuera Pero no me iba a hacer eso Bueno Aguirre ¿Qué hay que decir de Aguirre? MVP total Y absoluto del partido Tremendo Tremendo de verdad Lo que ha hecho Aguirre Tío Tengo dos jugadas individuales Para marcar dos buenos goles Lugano me ha gustado mucho De delantero centro Es medio izquierdo este jugador No tengo ningún delantero reserva No tengo ningún tercer delantero Solo un momento de tu tiempo Y Lugano como medio izquierdo Me gusta ahí tío Porque es un jugador Que aguanta bien el balón Sabe pasarla Al ser medio izquierdo Tiene un buen pase Y ha conectado bien Con Aguirre Sobre todo Aguirre ha brillado bien el campo ¿Alguna declaración? Jugador fenomenal Que partido de la guerra Por favor Es tremendo ¿Teníais alguna duda De que hoy os llevaríais la victoria? El South for City Siempre gana A ver No puedo decir esto Porque sería mentir Siempre nos preparamos Para lo peor Venga Vamos a decir eso La moral del equipo Bueno Está subiendo Está subiendo A ver si llegamos a feliz ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Estábamos más preparados ¿Qué cambió después Del último encuentro? Supongo que se referirá Al partido de ida En el que perdimos No puedes ganar dos veces Al South for City Voy a decir que estábamos preparados Uy La moral Queda casi casi en feliz Ese era el objetivo Llegar a moral feliz A ver si conseguimos ganar El siguiente partido Se ha intentado Se ha intentado Se ha hecho todo lo posible Y bueno Pues así ha quedado Vale Entrenamiento Todavía no hay Hasta el partido de Walsall Hasta después del partido de Walsall No va a haber entrenamiento Vale Oferta de traspaso por Benet Elliot Benet ¿Este quién es? Habré puesto 20 jugadores transferibles Este no es uno de ellos Benet No es uno de ellos Podría vender a ese jugador Teniendo en cuenta Que viene un medio centro defensivo Del filial Con 56 y media Y que este Estoy seguro 100% De que no es jugador Preventador Voy a negociarlo Pero joder Me toca los huevos A ver Una cosa no quita la otra Me toca los huevos Me toca los huevos Que tenga yo Que tenga yo 20 jugadores transferibles Y me mando una oferta Por uno que no Me toca los huevos Pero venga Vamos a negociar A ver cuánto pagan Por Elliot Benet Jugador del filial Que está lo mismo Como medio centro defensivo Suplente De hecho En el último partido Que jugamos Si no me equivoco Fue un boblete Tuvo pino Vale Es bueno que vayamos Recibiendo ofertas Hay que ir haciendo espacio Para estos jugadores nuevos Que vienen del filial Para los que Hay ahora mismo En el informe de objeador Que no he podido fichar Para el filial todavía Porque no hay espacio Así que hay que ir Haciendo espacio Y este jugador Benet Pues ha tenido buenos partidos Pero Necesitamos Necesitamos mejorar Últimamente estoy en buena forma Me lo pensaré Y este Que Que te vaya ya Que te vaya ya Tío Que es muy pesado Que te vaya ya Que empiezas el Rafer Y puedes decir lo que quieras Y te vaya ya Pero tú y todos Tú y todos Los jugadores de Salford Originales Que estáis muy pesados La verdad Y me haríais hueco Para los jugadores del filial Que quiero subir Walsall en casa El Walsall Creo que lo vi en la clasificación Y estaba arriba El Walsall está arriba El Walsall está en puestos De playoff No perder este partido Sería dar un paso adelante Perder este partido Sería lo normal No hay mucho más que cuenta Salford Walsall Vamos al partido en casa Y vamos a ver Si sacamos por lo menos Un empate Por lo menos Un empate en casa Ni de coña Esto era Lo normal Hablamos de un equipo Que está en playoff Esto era Lo normal Pues no ha funcionado No ha funcionado Ese intento De generar Una moral positiva Para ganar No ha funcionado Y ya estamos Feliz Sigue forzándote Sigue forzándote Oferta por Lugano Ojito a eso Vale Elliot Bennett 81.000 Y Lugano 160.000 El Oldham Athletic Ojo Ojo Uno de nuestros rivales De hecho Nos enfrentamos a ellos En la episodio anterior Y nos vamos a enfrentar Si no en este En el siguiente Porque tenemos El partido de vuelta En este mes de enero Vale No Quería poner 80 Se me ha ido Vale Veremos que pasa Lugano Bueno Lugano Es que no se coja De potencial Vale Llegó el momento De poder entrar aquí Y ver los jugadores Que son prometedores Vale Pues vamos a hacer una cosa Hago un corte aquí Eh Miro cuáles son prometedores Los quito de transferibles Y seguimos con el episodio Es increíble Que de todos los reservas Que tenemos Solo cuatro Son jugadores prometedores Y creo que son los cuatro extremos Eh Son estos de aquí Miguel Benítez Por supuesto Aguirre Tenemos también A Aurelio Y por último Morris Vale Estos cuatro jugadores Que son reservas Eh Son jugadores prometedores Así que Bueno Pues Los tendremos en cuenta Evidentemente Y no los Eh No los venderemos Son los únicos cuatro De todos los jugadores Que tenemos Vale Y aquí Para el entrenamiento De ahora Pues Estos cuatro están bien Creo Si en principio Si Arnarson Tiene que seguir entrenando Aunque no sea prometedor Pero es el único central De la plantilla Eh Harris ahora mismo Es titular La idea es que llegue a 60 Wilson también Cien fuentes también Y Cerezo Es el portero suplente Bueno Pero ya está Vale pues eso que tenemos ahí Vamos al menú de plantilla Y vamos a quitar de transferibles Como digo A estos cuatro Y a ver si los encuentro A ver si los encuentro Eh Vale A partir de 24 Empiezan los reservas Vale Morris Morris es jugador prometedor Así que nada Lugano No es jugador prometedor Es un jugador que me gusta Pero no es prometedor Así que si no es prometedor En principio se irá Aguirre lo ha quitado De transferible Aurelio Es otro Y nos quedaría Eh Benitez Nos quedaría M Benitez Aquí está Vale pues el resto Están transferibles A ver No están transferibles Los que llegaron libres Evidentemente Porque no los puedo vender Pero el resto De jugadores que hemos subido Del filial Están transferibles Y la idea es ir vendiéndolos En este mercado Vale pues vamos a Vamos a continuar Vamos a avanzar Dentro de este mercado De invierno En el que en principio Vamos a vender No vamos a fichar nada ¿Qué pasa aquí? Eh Me alegro de que hayas decidido Cancelar mi traspaso Eres demasiado valioso Aurelio Eres demasiado valioso Aguirre Por supuesto Eres demasiado valioso Fabricio Aguirre Y Benitez Manzalón Vale pues estos jugadores Que van a estar un poco más Contentos Un poco más Felices Y nosotros Que vamos a esperar Porque sigo sin tener espacio ¿No? O si espera Tengo espacio para un jugador Tengo espacio para un jugador Y hemos visto en el filial Un medio centro defensivo De 56 y media Que sería titular Wilbel Igual deberíamos hacer espacio Para más jugadores ¿No? Eh Eh No 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 me he explicado bien No Vamos a mirar jugadores Nada Eh Bueno si A ver Espacio para más jugadores Sí Pero Pero claro Espacio en el primer equipo A ver De aquí A ver Este 70 y pico Esto es 70 y pico Yo creo que ya Yo creo que ya Lo vamos a ir apagando Yo creo que ya Este tipo de jugadores No me interesa Porque si no tengo espacio Para tener tantos jugadores Vale Y ahora mismo en el filial Es que no hay espacio Ni siquiera para uno Hay que subir a un jugador Y ese jugador Que vaya a subir Pues tiene toda la pinta De que va a ser Wilbel Es que A ver Lo tengo que subir ya Es que este jugador Va a ser titular Este jugador va a ser titular Lo voy a subir ya No sé que estoy esperando Vale De aquí Este 79 fuera 84-85 Lo vamos a dejar por aquí Y Elliot Bailey Bailey O como se pronuncie Lo vamos a Meter en el filial Y voy a echarle un ojo Así rápido Está aquí 49 Puede llegar a 94 De potencial Este jugador Tiene buena pinta Potencial Ahora mismo De presente Tiene poco Bueno De momento se queda ahí Vale Pues tenemos un nuevo jugador En el equipo Viene a ser titular Y poco más Solo nos queda saber Si es prometedor O no Es lo bonito Que nos quedaría saber De este jugador Del equipo suplente Se cae Se cae Bennett Se cae Bennett Que además Tenemos esa oferta En principio Lo vamos a vender Digo en principio Porque ya sabes Cómo funciona esto Igual Ahora se rompe Por lo que sea Pero en principio Vamos a vender a Bennett Vale Y ve el que Entra en el once titular Está descontento No sé de qué Estás descontento Si te acabo de subir Crack De qué estás descontento Si se puede saber No lo sé Es que no No lo sé Pero es que no puedo saberlo Cómo va a estar descontento Este jugador Que acabo de subir Ya eso es Tocarlo huevos Eso ya es Tocarlo huevos Vale Me dice que entra En el equipo suplente Y ahora vamos a ver El No, no puedo ver No puedo ver si es prometedor o no Porque no hay entrenamiento ¿Verdad? No ¿Qué puedo hacer? Ah, sí Negociar lo de Bennett Sabía Sabía que tenía que hacer algo No sabía el qué Pero sabía que tenía que hacer algo Vale Vamos a negociar lo de Bennett Vamos a negociar lo de Bennett Que en principio Pues va a salir del equipo A ver por cuánto Cuanto más saquemos mejor Evidentemente Lua no se está negociando Bennett 81 Vale Pede el 100 Que no 90 Y si no Pues 85 Al menos Que suba algo Respecto a lo que está ofreciendo ahora Que al final el dinero Sí, el dinero sí vale Sí Iba a decir El dinero no importa mucho Sí, sí importa Porque tenemos ojeadores mejores Con ojeadores mejores Mejores jugadores de cantera Así que sí Sí que importa el dinero 100.000 por Bennett Vale Sería el primer jugador Que vendemos del filial Pero no el último Queda mucho Vale Aquí Lugano no pagan 2.20 El máximo que he puesto A ver Yo había visto problemas Con el mínimo Que me había pasado un poco Con el mínimo Pero con el máximo No Y según pone ahí He rechazado por el máximo Rafael López Vale Este está en venta Es reserva No está en la lista De los jugadores prometedores Así que está en venta Y nada Pues a venderlo No hay más Rafael López Un jugador que sobre todo Ahora no es tan importante Que nos dejen dinero Sino que nos dejen espacio en plantilla Es más importante El espacio en plantilla Que el dinero Realmente que nos van a dejar Oferta de excesión Por cano Bueno Vendes vendido Primer jugador del filial Vendido No ha habido problema ¿Qué pasa tío? Que eres muy pesado Te quieres callar ya Tendrás que esforzarte mucho No voy a decir eso Pero Pero la idea es que se vaya Este tío ya Sergio Cano Cesión No Es el delantero suplente No Ni aunque fuese Tercer delantero Porque si fuese Tercer delantero Este jugador No tiene buen potencial Lo que haría sería venderlo No cederlo Vale Tenemos partido Contra el Northampton 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 Town Lo vemos ahí Está a cuatro puntos Tenemos nosotros un partido más Es un equipo que está En la parte baja de la tabla Es el momento Que hiciera de sumar Un punto No te voy a decir tres Te voy a decir un punto Es el momento de sumar un punto Por lo menos en casa ¿No? Digo yo No No es el momento de sumar un punto En casa A ver Morris ¿Qué? Aún no me puedo creer Que estés contando tanto conmigo Gracias por la oportunidad Que me estás brindando Pero es un orgullo Para mí Morris Sí Supongo López sancionado Para el siguiente partido Por acumulación de tarjetas Y nosotros que seguimos En la vigésima posición Pero si seguimos sin ganar Ningún partido Iremos bajando Más todavía Sube Harris a 57 Wilson a 55 Arnarson a 54 Bien Tres jugadores han subido En el mismo entrenamiento Bien Correcto Correcto Vale Bastante correcto Tifuentes está Que se sale Bueno No sé yo No sé yo eso No estoy tan seguro yo de eso 51.000 por Rafael López Y aquí 70 Por Tyler Alexander Tampoco me suena este jugador No lo tengo yo aquí anotado Así que Un jugador que puede salir 100 Venga Sí Sí 100 170 Y Rafael López Mira No voy a guardar la partida Porque esto no se va a romper Voy a pedir un poco más Esto no Esto no se va a romper Voy a pedir un poco más Vale Voy a pedir No voy a pedir ni siquiera 70 65 60 Por lo menos Mira Si no me pagan ni siquiera 55 Venga la mierda Vale 55 Sí Seguramente se podría haber sacado más Pero Pero paso Paso Es más importante en este momento Liberar plantilla Que Que dinero Vale Acuña ha fichado por el Barça Muy bien Muy bien Claro que sí Muy bien Quería darte las gracias por no sé qué López vendido Bien Eso es bueno Eso Es bueno Oferta por Wilbel Wilbel no está en venta Este jugador no está en venta Algo más Chate jugador ¿Qué pasa? El próximo partido de producción Me lo pensaré Y tú No 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 Tomás Sassante Lo tuyo es una venta clarísima Lo suyo es una venta clarísima Pero No ha llegado ninguna oferta Vamos a ver El entrenamiento Todavía no está disponible ¿Qué tiempo llevamos? Me apetece seguir un poco más Tenemos partido contra el Forest Green Creo que se llama este equipo Forest Green Rovers Lo vemos ahí en el escudo Vamos con el equipo titular Claro Si es que ¿Con quién vamos a ir si no? No hay partidos entre semana ¿No? O sí Sí Pero en la última semana Así que de momento No nos tenemos que preocupar por eso Sí nos tenemos que preocupar Por hacer un guardado Porque claro En cualquier momento Puede ser que me echen Porque Los resultados no están siendo los mejores Eso es que recuerdo Pero con el equipo que tenemos Tampoco se puede sacar mucho más Vamos contra el Forest Green Rovers Fuera de casa Juega a Taurai Y poco más Ganaremos Perderemos No sé lo que ocurrirá Empate Empate Un empate El objetivo de hoy era mínimo Bueno El objetivo Era conseguir dos empates Hemos conseguido uno Ya por lo menos Hemos igualado Lo del episodio anterior ¿Vale? Bueno Bien Hemos cumplido Hemos cumplido En el episodio anterior Tuvimos Si no recuerdo mal Cuatro partidos simulados ¿Vale? Fueron cuatro partidos simulados De los cuales empatamos uno En este hemos tenido Tres partidos simulados Y hemos empatado uno Bueno La proporción es mejor La proporción es mejor Y además ha sido fuera Ojo Vale No me gusta ponerme medallas No era rival apropiado A este no tengo que tenerlo descontento Porque es suplente Porque está cedido López cumple sanción Y Vale Vamos a ver el entrenamiento Lo único que quiero ver es El potencial de El potencial de nuestro nuevo medio centro defensivo Que es malo No tiene buen potencial No tiene buen potencial Pero ahora mismo tiene buena media Y con eso No sirve Vale Pues nada Vamos a hacer este entrenamiento Y yo creo que con esto Dejamos el episodio de hoy Arnarson 55 Cerezo 59 Vale Vale Siguen subiendo Siguen subiendo nuestros jugadores Cerezo que va a llegar a 60 de media Y el resto pues también Va en camino Va en camino de llegar a esos 60 de media Y ese objetivo ahora mismo De que todos tengan 60 Una vez todos Los suplentes tengan 60 Pues el objetivo será que tengan 65 ¿Vale? Así iremos poco a poco Avanzando con nuestra plantilla Poco más hay que Hay que comentar En este episodio de hoy Han salido jugadores Vamos a ver Vamos a ver cuánto espacio tenemos Porque igual nos renta ya Empezar a subir alguno del filial Tenemos espacio para 2 La cosa es que para fichar jugadores Para el filial Necesito hacer espacio Estoy por echar A ver Es que creo que aquí ya hice limpieza De jugadores con potencial malo Es que claro He hecho jugadores Que tengan menos 80 de potencial Yo creo que sí Sí Los voy a ir echando ¿Vale? Si tienen 80 o menos Los voy a ir echando Sí Los voy a ir echando Con esto vamos a hacer sitio De momento en el filial Y si encontramos alguno que Que podemos subir Directamente al primer equipo Porque es muy bueno Pues lo subimos Creo que va a ser mejor Veamos los informes Estos dos son buenos Pero es que como estos dos Hay 7 A ver Aquí hemos terminado Siguiente Vamos a ir viendo esto un poco Mira Este es el 88 Ven para adentro Y el resto Mira El resto son malos El resto de estos Son 77 máximo No me interesan No me interesan Por mucha media que puedan tener Y aquí El último informe Me trae este de 92 Que lo voy a fichar Y el resto no me interesa Pues vale Mira pues al final Hemos tenido sitio Para subir a Para fichar a todos Los que queríamos para el filial Tenemos ahora sitio Para subir al primer equipo De hecho tenemos Un par de espacios Y si encontramos alguno Que sea realmente bueno Lo podríamos llegar a subir Pero por medias Por medias ahora mismo no Por potenciales Igual hay alguno Que sí me sirva Pero Como el potencial Se Se cierra Digamos Mientras el jugador Está en filial Pues mejor dejarlo en filial Porque veis Manuel Lagarro seguramente Ha llegado con 70-92 De potenciales De límites Y Ahora está en 82-92 Así que Vamos a dejar Que se cierren estos potenciales Como estos jugadores ahora mismo No tenemos necesidad De subir para A no ser que fuesen Defensas centrales Que sí que nos hacen falta Estos jugadores ahora mismo En principio No nos hacen falta para nada De hecho mira Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer simplemente una prueba Y un medio centro defensivo Voy a subirlo A ver si puede jugar de central Y si conseguimos eso Pues mira Pues un central más que tendríamos Aunque no sea Su posición original He hecho el guardado Porque si no es central No voy a guardar la partida con este A ver Eh Tú Aguado Creo que se llama Aguado Con esa medida tan lamentable ¿Puedes jugar de central? Puedes jugar de central Pues nada Pues tenemos un nuevo central En el equipo Ha sido un poco Un poco imprevisto Pero Ha llegado Ha llegado ¿Este puede jugar de central? ¿Me acabo de entrar De esto? Pues con esto tendríamos Los 22 titulares y suplentes Un tercer portero Tendríamos bastantes reservas Y sobre todo Necesitamos ahora vender Todo lo que nos sobra Todo lo que son jugadores Que no tienen el nivel Para jugar en el equipo Ni ahora Ni en el futuro Nada Vamos a dejar este episodio por aquí Me está encantando esta serie En el Salford Espero que a vosotros también Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau